En AploadX encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Tiene que estar aquí, en alguna parte. Daisy se da la vuelta. ¡Está aquí, Daisy! Dice Minnie. ¡Gracias! Exclama Daisy. ¡Ya puedo hacerte una foto con las gemelas! En ese momento, Minnie oye unas risitas. ¡Prepárate! Dice. ¡Ya están aquí! ¡Tachán! Exclaman Minnie y Melody. ¡Soy Flory Mori! Dice Melody. ¡Y yo, Flory Rosy! Añade Millie. Minnie saluda a las gemelas, mientras Daisy les hace una foto. ¡Seguid posando, florecillas! Dice Daisy. ¡Vaya! Exclama Minnie. ¡Estáis guapísimas! Las pequeñas dan vueltas para presumir de disfraces y los pétalos comienzan a caerse. Daisy hace fotos, mientras Kukiloki se acerca volando para verlas mejor. ¿Preparadas para el desfile de flores? Pregunta Kukiloki. ¡Claro que sí, Kukiloki! Responde Millie. ¡Melody! ¡Vamos a enseñarles nuestro baile de flores saltarinas! ¡Cuanto más bailan las niñas, más pétalos caen al suelo! ¡Eso no debería pasar, ¿verdad? Susurra Kukiloki, señalando el montón de pétalos en el suelo. ¡Las gemelas cantan! ¡Vamos a bailar y a cantar, para la primavera empezar! ¡Pero un hueco has de hacer, porque vamos a florecer! ¡Oh, no! Dice Minnie. ¡Las flores se han hecho pedazos! Añade Kukiloki. Las gemelas miran los pétalos esparcidos por el suelo. ¡Vaya! Se lamenta Melody. ¡Supongo que el pegamento no estaba seco! ¡Eso parece! Dice Kukiloki. ¡No os preocupéis, chicas! Dice Minnie. ¡Podemos arreglarlo! ¡Date prisa, por favor, tía Minnie! Ruega Melody. ¡O no podremos participar en el desfile! Se lamenta Millie. ¡Aquí está el pegamento pegajoso! exclama Daisy. ¡Buena idea, Daisy! Dice Minnie. Minnie observa mientras Daisy vuelve a pegar los pétalos. A ver, el rosa va aquí, el morado allí... Un momento. Es así, ¿no? Pregunta Daisy. ¡Daisy! exclama Melody. ¡Yo soy Flory Mori y ella es Flory Rosy! Minnie da un fuerte abrazo a las gemelas. ¡Tranquilas, chicas! Las anima. ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pregunta Melody. ¡Es un desfile de flores, no de lazos! De repente, a Minnie se le ocurre una idea. ¡Chicas! Las llama. ¡Seguidme! Después de coger un montón de telas, Minnie lleva a las gemelas al vestuario. Mientras Minnie corta la tela y ata lazos, las gemelas ríen emocionadas. Daisy y Cookie Locky están impacientes por ver lo que Minnie ha creado. Un rato después, Minnie sale del vestuario. ¡Damas y pájaros! ¡Os presento a vuestras flores favoritas! ¡Flory Mori y Flory Rosy! ¡Unas flores muy bonitas! exclama Daisy. ¡Y sin pegamento! ¡A eso lo llamo yo, librarse de una situación pegajosa! añade Cookie Locky. Minnie reúne a las gemelas. ¡Vamos, florecillas! ¡Es la hora del desfile! ¡Eh, chicas! Las llama Daisy sosteniendo la cámara. ¡Sonreíd! Minnie y Melody dicen adiós con la mano mientras salen corriendo por la puerta. ¡Vaya, Minnie! dice Daisy con una sonrisa. ¡No sabía que se te daban también las flores! ¡Es lo que digo siempre, Daisy! responde. ¡No hay nada como un lazo! ¡No hay nada como un lazo!